¡Para México! Que quieren practicar el terrorismo y Venezuela se está imponiendo la paz. Quien quiera venir a verla, que venga. Venezuela y paz. Paz y seguirá la paz. El milagro de Dios. Ese milagro que nos creó y nos protege todos los días. Esto es una belleza. Por eso tenemos que armonizar todo nuestro vuelo. Para que el vuelo sea grande, largo. Largo, grande, hermoso. Como el destino de nuestra patria. Muestra de la ciudad a la gente. Esto es una belleza, ¿vale? Caracas, la cuna de los libertadores. Caracas en paz. Caracas bella. Ahora vamos a ver la película, el documental que hicieron. Maduro, Lealtad Indestructible. Están todos invitados. 8 de la noche. 8 de la noche. No se lo pierdan por televisión. 85 programas. Y vamos rumbo al programa 2000. Este es un movimiento de convivencia nacional. Plural. Diverso. Como siempre trabajando. Aquí va Elías Agua. Tuvimos una obra de teatro temprano también. Sí. No se lo pierda. Estoy aquí, sentadita, protestando por la dictadura que tenemos, porque queremos libertad, porque queremos un futuro para nuestros hijos, porque no más familias se dividan, se separen y que Venezuela vuelva a ser la misma diada. ¡Gracias!